Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Tu problema es que no tratás a la gente con psicoanálisis. Yo sé que te reís de mí porque voy al psicólogo. Pero la terapia te enseña. Te deja ver más allá. Le sacá la ficha a la gente al toque. Así, al toque le sacá la ficha. A ver, Freud, ¿a quién pondrías vos a controlar a estos turros? Hola. ¿Cómo te llamás vos? Pastor Peña. Viste que tenemos flores quilombo en el patio. Dice Dios que vos te podrías ocupar también. ¿Si lo dice Dios? Lo que mi hermano quiere decir es que queremos que ocupe el lugar de mollilla. En el patio de los refugiados, ¿viste? Queremos que seas parte del grupo. Y que controles los negocios ahí abajo. ¿Qué es esa cara, amigo? ¿Querés colaborar o no? Para eso vino. Tienes pulso, pelotudo. Haciste cagar en las patas. Andá a buscarlo a Borges. Andá a buscar a un médico. Vimos que los pibes te respetan. Caerle bien de entrada a esas ladillas es difícil. Además de mantener nuestro kiosco, usted podría se ocupar de cuidar a estos turritos de que no hagan cagadas pesadas como la de anoche. Por eso no puede volver a pasar. Yo te aconsejo que reparta un par de cachetazos cuando hace falta. Haciendo la de amigo, ¿viste? No, bajale la cabeza, sapo. Listo. Aquí lo mueve a uno. Vení, sapo. Sentate. ¿Vas a jugar a la Play?